Y coincidiendo con la marcha de Caracas, organizaciones de venezolanos en Madrid, también se concentran en varios lugares de la capital española. La protesta es en apoyo a la oposición para pedir el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Vamos al lugar de la noticia, ahí se encuentra nuestro periodista NETN24, Marcelo Moncayo, en el centro de Madrid. Marcelo, adelante con toda la información. ¿Qué tal, Karen? Jesús, un cordial saludo para todos ustedes desde la capital española. Tres de la tarde con cinco minutos y como ustedes saben, hay siete horas de diferencia con nuestro centro en Bogotá. Y por eso acá ya hay movimiento. Las personas se levantaron muy temprano y empezaron a recorrer cuatro lugares principales de la capital española que son representativos para los venezolanos. Esta, donde estamos ahora, la Plaza de Callao, también estuvieron en la Puerta del Sol. Y antes estuvieron algunos grupos en la Embajada de Venezuela y el Consulado. Ellos básicamente lo que quieren decir es revocatorio ya. Estaban pidiendo eso desde muy temprano, como lo están escuchando en este momento. Porque ellos consideran que es importante que también la voz de los venezolanos desde el exterior se haga sentir para unirse a todas esas personas que están manifestándose desde la ciudad de Caracas. Vamos a hablar con una de las personas que está aquí. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Marlid Ortega. Marlid, ¿por qué estás aquí? Bueno, aunque la pregunta parezca obvia, ¿qué es lo que tratas de conseguir tú y las personas que están aquí manifestándose este día primero de septiembre? Bueno, estamos en apoyo y reivindicando la desesperación humana, infrahumana de nuestros familiares y de nuestros paisanos que literalmente no comen, no hay medicina, no hay absolutamente nada. Esa maldita gente se ha cargado el país entero. Ya no queda nada, quedan escombros de nuestro país. Entonces, estamos aquí para que ese hombre decirle, vete, lárgate ya, lárgate, lárgate y si no sale por las buenas, saldrá por las malas. Ok, gracias. Estamos con otra persona aquí. Su nombre, señor, por favor. Franklin Sánchez. Don Franklin, ¿y usted cree que con la salida de Nicolás Maduro y estas expresiones puede empezarse a buscar un nuevo futuro para Venezuela? Por supuesto, porque la idea es no solamente desmantelar, sacar a Maduro, es desmantelar una estructura política que existe, los militares, los ministros, todos los nuevos riscos que se hicieron de nuestro país, se hicieron, enriquecieron y empobrecieron a nuestra patria. La cual está pasando hambre, necesidad, no hay medicina, niños que mueren por falta de medicinas, de cáncer, todo el mundo está inseguro, la gente no tiene comida, mi familia no come, o sea, condiciones infrahumanas, como dice la compañera allí. Y nosotros desde aquí, desde Madrid, le lanzamos nuestro apoyo a toda nuestra patria y queremos que el revocatorio se dé, porque queremos sacarlo de manera pacífica, democrática y constitucional. No queremos golpes de Estado, no se derrame una gota más de ningún venezolano. Ok, y como la opinión de estas personas, también se han repetido frases parecidas en otros lugares donde en España se están haciendo este tipo de concentraciones. También tenemos conocimiento que se están dando parecidas en Barcelona, en Bilbao y en otras partes. Pero es importante, Karen y Jesús, que ustedes sepan que también hay personalidades de la política española, como algunos representantes del Partido Popular, que se han unido a este apoyo. Nosotros entrevistamos al jefe, al portavoz de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados, el legislador José Ramón García Hernández. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Pues qué es triste que una democracia tenga que pedir seguir siendo una democracia. Y eso es lo que causa consternación desde fuera. Pero cuándo va a pedir el comité electoral, va a permitir que se pueda celebrar el revocatorio. Pero desde cuándo alguien que intenta jugar democráticamente con las reglas democráticas no lo va a consentir. Estamos muy preocupados por las noticias que llegan de Venezuela, la detención arbitraria de Daniel Ceballos, el trasladado del arresto domiciliario a la prisión, la de Yonko y Cochea, que no se sabe a día de hoy dónde está y cómo está. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Y por favor, Venezuela es una de las mejores democracias del mundo. Se merece seguir siendo una de las mejores democracias del mundo. Desde el Partido Popular nosotros damos todo nuestro apoyo a los demócratas venezolanos que han aguantado tantísimas provocaciones de ese régimen que ya están calificando como un régimen totalitario y no democrático. Y necesitamos que recuperar la democracia en Venezuela haciendo un esfuerzo entre todos. Karen Jesús, al igual que se está haciendo en otras partes del mundo, aquí en Madrid en horas de la tarde se instalará una sede de seguimiento de lo que pasa en Venezuela. Para a través de Madrid también recoger denuncias, recoger testimonios de lo que pudiera estar pasando en Venezuela y luego difundirlos al resto del mundo. Eso será en horas de la tarde. Pero también el próximo domingo, 4 de septiembre, se tiene planificado y ya está autorizado por las autoridades españolas una gran concentración que ha sido convocada por representantes de las comunidades de venezolanos y a las cuales también se están uniendo políticos españoles, personas que quieren venir inclusive de otras partes de Europa para llegar a esta gran concentración que empezará desde muy cerca de aquí y se espera que termine en la Plaza de Ópera que está un poquito más cerca de donde estamos en estos momentos. Así que son varios días los que le quedan a Madrid, a los venezolanos residentes de Madrid para que se sigan expresando en todo este escenario que se ha denominado la toma de Caracas. Este es el informe, Karen Jesús. Ustedes siguen con más. Hasta pronto. Gracias, Marcela. Escuchamos las notas del glorioso himno nacional de Venezuela.